Bueno, Igon, ¿y cuál crees que es el impacto económico de esto del bicho? O sea, ¿tú cómo lo estás viviendo a nivel de análisis por tu parte? Pues, a ver, que habrá una recesión es seguro, lo único que se pronostica que será una recesión rápida, ¿vale? Una recesión que, claro, cuanto más rápido tocas fondo, pues más rápido puedes recuperarte. Y esta recesión, a diferencia de las recesiones anteriores, ha sido como de la noche a la mañana, ¿no? En las recesiones anteriores, pues veíamos que iba habiendo un deterioro económico progresivo, pero aquí estamos viendo que el mes de febrero las cosas han ido bastante bien y en marzo ya estaba todo en plan apocalipsis y en abril, pues pinta que aún irá a muchísimo peor. O sea que, bueno, parece ser que será una recesión dura en cuanto a PIB, pero con una recuperación teóricamente más rápido de lo que hemos visto en otras ocasiones. Yo he visto, incluso tú me mencionabas fuera de cámaras, el tema de la recuperación en V. Antes de preguntarte si crees que va a ser una recuperación en V, me gustaría que describieras qué significa esto de recuperación en V, también he visto recuperación en U. Danos un poco de claridad en este tema. Bueno, se refiere simplemente a la forma con la que se da la caída y con la que se da la subida, ¿no? Una recuperación en V, pues sería, de momento se está cumpliendo, ¿no? Está cayendo todo en pánico absoluto hacia abajo y una recuperación en V sería pues que volviésemos a los niveles de antes con la misma velocidad. Yo creo que la recuperación en V la podemos descartar, yo creo, porque la recuperación en V la podemos encontrar en momentos en los que hay un pánico no justificado, ¿no? O sea, ya los mercados caen mucho pensando en que va a haber un problema y al final no hay ese problema y recuperan. Pero claro, en esta ocasión sí que hay un problema, ¿no? Sí que el consumo se ha desplomado, literalmente. Y el consumo es un 70% del PIB. Entonces, la caída del PIB va a ser fuerte y va a ser asegurada. Entonces, ¿cuánto de recuperación en V habrá, o en U, o en TIC, o en lo que sea? Pues yo creo que dependerá de cuánto se llegue a destruir riqueza, cuánta destrucción empresarial y económica se dé. Porque, claro, una empresa que tiene problemas puntuales, pero luego la economía mejora y esa mejora le permite recuperarse rápidamente, pues eso puede ser una buena señal. Pero claro, una empresa que tiene problemas y que acaba cerrando, por mucho que luego la economía rápidamente se recupere, lo que está muerto, muerto está, ¿no? Entonces, eso será lo más determinante. ¿Cuánto tardemos en encontrar en Sakura, en volver a la normalidad? Y depende de lo que tardemos, pues habrá una mayor destrucción de riqueza o no. Gracias por ver el vídeo y por estar en casa. Igual que yo, como ves, estoy en casa estos días. Nada más decirte que tenemos un entrenamiento gratuito en las próximas semanas en el que Miquel Baxias y yo te enseñaremos a empezar un negocio online. Es la oportunidad para que esa idea que tenías de digitalizar tu negocio o de empezarlo desde cero a través de internet, que para mí es el futuro, es tu oportunidad para conocer las claves para que puedas hacerlo. Será totalmente gratuito y esto te lo dejaré en las tarjetas y en el primer comentario. Apúntate antes de que hagamos los webinars, porque serán webinars en directo, en las próximas semanas. Así que ves a ver las fechas en el enlace y aprende a empezar y consolidar un negocio por internet. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal!